hola muy buenos días compañero compañera de era cómo estás estoy acá probando en realidad dispositivo este para acá porque hoy tengo una invitación a un programa de radio y quiero asegurarme de que se escucha bien el micrófono bueno acabo de entrar mi hermanita hola laura hola raquel hola janela bueno qué sorpresa que no avise a nadie pero bueno ya que entré así este rapidito para probar evidentemente me escuchan hola jesús bienvenidos a los que se empiezan a sumar los que les voy a regalar si esto va de regalo mío si ustedes para todos los que siguen mi canal de youtube para los que me siguen acá en facebook en instagram y hacen y les gusta hacer cuestiones que yo enseño si por acá a ver rafael dice a ver dime bueno lo que les voy a compartir es una tríada que me fortalecí a mí misma hace un ratito sí y es una tríada ustedes saben que la bionergia aurea se maneja siempre con geometría sagrada casi siempre son tríadas entonces en esa tríada ponemos un concepto en cada vértice y separamos las debilidades y luego integramos a estos conceptos para que hacemos esto para que el universo sepa lo que queremos y fortalecemos todo nuestro sistema nervioso para que el universo este tenga claro para hacer una antena si bien fuerte nuestra antena para saber lo que queremos y completamente aislado de todo lo que nosotros calculamos que son debilidades si separamos lo que no queremos de nosotros mismos aparte de decirlo de renegar lo hacemos en nosotros eso se enseña en bionergia aurea específicamente en cbeau para los que quieren aprender bueno jorge bienvenido amadeo analia grace hoy qué lindo que se empiezan a sumar tantos sil paulini bienvenida bueno vamos a hacer la tríada así la tría se llama triada de convivencia porque será ya les dije que la acabo de actualizar en mí misma en mi propia vida y dije voy a compartirla y de paso chequeo esto que esté bien para la radio más tarde sí entonces hola dana silvina bueno la tría de la convivencia dice que para convivir con quienes convivo cotidianamente eso tiene que estar bien equilibrado centrado estable si no estamos estables con quienes convivimos difícilmente podamos llevar toda nuestra energía de forma óptima hacia lo que queremos entonces simplemente si quieres este tener fuerte esta tríada yo te aconsejo mira yo hice ahí ven no sé si alcanzan a ver es una tríada si es un triangulito en la parte de arriba pongo yo ustedes ponen yo en otro puntito ponen con el semejante y en el otro puntito de la tríada se pone conmigo mismo o conmigo misma sí son tres entonces yo con el semejante y conmigo misma que quiere decir esto como convivo yo conmigo misma y como convivo yo con el semejante entonces todos los que están ahora mirándome lleven la atención a la línea media voy a fortalecer este vídeo sí para que quede fuerte a nivel cuántico en todo espacio tiempo para para que funcione ahora o si lo ven en otro momento es si está acá si está subido mi canal de youtube donde sea si ustedes lo comparten para que toda la gente que lo ve pueda fortalecer esta tríada en sí mismo sí entonces qué tienen que hacer escucharme fortalecer la línea media fortalecemos esa línea media nos sumamos con todos los que están acá o pablo qué sorpresa franco su mavera bueno bienvenidos entonces qué hacemos nos centramos en esa línea media pensamos simplemente en la convivencia vivir con otros sí bien entonces cada uno se sitúa en sí mismo se piensa a sí mismo y vamos a separarnos a ese yo de cada quien de estar conmigo mismo de ese ser interno entonces voy a separar todas las debilidades que mi yo el yo de cada uno tiene consigo mismo uno frente a uno mismo vamos a separar todas las debilidades total completo y permanentemente de nuestro yo con estar con nosotros mismos y vamos a separar todas las debilidades de estar con nosotros mismos con nuestro yo vamos a separar las total completo y permanentemente las razones son millones de razones que la vamos a borrar razones detonantes y todo el efecto acumulado de haber estado disgusto con nosotros mismos en esta vida en otras vidas las vamos a vamos a limpiar todos los canales a cero menos cero infinito así de simple acá yo mido sí para los que dicen que hace con las manos que me han preguntado bueno es así entonces hacemos esa separación ahora vamos a la otra partecita de la triada vamos a separar todas las debilidades de mi yo si yo como cada uno cuando uno dice acá en el timo yo de los semejantes de la convivencia con los semejantes vamos a limpiar todas esas debilidades que nosotros les atribuimos a los otros y que los otros nos atribuyen a nosotros vamos a separarnos total completo y permanentemente ida y vuelta de esas debilidades las borramos a cero menos cero infinito total completa y permanentemente y quitamos todo el efecto acumulado que nos causaron en nuestro cuerpo mente y espíritu todas las debilidades de los demás vamos a limpiar en general a cero menos cero infinito como haciéndonos un baño una limpieza muy bien separado entonces yo de la convivencia con el semejante la convivencia con el semejante de yo yo separado de conmigo mismo conmigo mismo de yo y ahora falta separar el conmigo mismo ese ser interno del semejante vamos a separar todas las debilidades y el semejante de ese conmigo mismo interno vamos a separarlo total completo y permanentemente quitamos todas las debilidades a cero menos infinito ahora hicimos una limpieza en esta tríada ¿sí? ahora qué es lo que vamos a hacer es muy importante súper importante que ahora hagamos una integración porque ahora si bien hicimos una limpieza falta integrar ¿qué hacemos? integramos de nuevo integro a mi yo cada uno el propio ¿sí? el yo de nosotros mismos con conmigo mismo integramos conmigo mismo con nuestro propio yo y de vuelta total completa y permanentemente se integra el yo con el semejante y el semejante con el yo para que estén integrados y todos tiendan hacia el mayor beneficio mayor beneficio de todos ¿sí? y después nos falta integrar el semejante con conmigo mismo y conmigo mismo con el semejante ahora fortalecemos los límites internos los límites externos toda la dinámica interna toda la dinámica externa los vértices y las conjunciones reiniciar recalibrar y rejuvenecer muy bien ya se siente limpieza ahora si ustedes quieren asegurarse de que esta triada está bien fuerte para que tengan una mejor convivencia yo les digo que hagan un triangulito pongan en una esquinita yo en la otra esquinita conmigo mismo o conmigo misma en la otra esquinita ponen con el semejante y en el centro escriben convivencia a esto lo escriben en la heladera lo dejan en la puerta de la heladera lo llevan en la billetera en todos los lugares donde uno esté por un tiempo para que quede bien grabada la información que le damos al universo desde que queremos tener una convivencia pacífica benefactora para que queremos tener ese tipo de convivencia y para que todos nuestros canales de prosperidad estén abiertos de ida y de vuelta podamos tanto dar como recibir esto es súper importante porque la mayoría de las personas queremos prosperidad abundancia riqueza pero estos canales están es sucios están intervenidos por estas barreras invisibles que ponemos nosotros mismos y por medio de los cuales esa convivencia está como frenada al menos así hasta que hagas tu propio análisis y todo eso vas a poder ir limpiando tus canales por vos mismo yo te lo recomiendo esta triada porque está muy bueno si ahora yo te aseguro que si vos pensás en la convivencia ahora ya va a haber cuestiones que ya se limpiaron si así que bueno espero que te haya venido muy muy bien siento lo que recorrimos asegúrate de este de compartir este videíto si no está si no lo compartís acá por facebook espera que lo subo a mi canal de youtube te suscribís y lo compartís porque es importante brindarle a los otros lo que uno recibe de forma gratuita de forma libre entonces vos lo recibís y vos lo amplificas si entonces nos llega llega más gente y eso nos hace muy muy bien bien quiero aprovecharles para contarles para los que están esperando que ya se se está viniendo el próximo taller de bioenergía aurea si para ellos van a tener que esperar un tantito más para el taller porque próximamente ya va a salir la publicidad voy a hacer este en conjunto en combinación en integración con leo en fi un curso taller que va a ser espectacular así que estate atento a las novedades porque vamos a hacer próximamente parece que tiene que ver con el peers así que vamos a ver de qué trata pero estén atentos todos esos que los que quieran este un instrumento los que quieran aprender a a limpiarse a mejorar la propia vida uno mismo sí a los que quieran eh contar con herramientas para trabajar ustedes mismos su programación estén muy atentos porque próximamente se viene este curso taller y créanme que va a estar así de maravillas muchísimas gracias por acompañarme este ratito y me parece que anda bien así que bueno aplica la triada de la convivencia porque créeme que va a haber un antes y un después y ahora y después me contás qué pasó después de hacer esta triada un par de días después sí un besito grande cuídate y nos vemos la próxima chau chau chau